Senador Germán Martínez, buen día. Ciro por la mañana, muy buenos días, Feregrino. Señor senador. Querido auditorio, aquí estamos, entre marchas, entre marchas, te veas. Bueno, no sé si escuchaste lo que nos dijo temprano el diputado, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, sí van a presentar la iniciativa del presidente, nos dijo por congruencia, por consistencia, por respeto a la gente, aunque están dando por sentado, que esa reforma, como tú lo dijiste aquí desde la semana pasada, como lo repetiste el lunes, estaba no solo herida de muerte, está ya desahuciada. Sí, yo creo que la reforma electoral constitucional obradorista estaba muerta, y afortunadamente. Yo creo que eso es un triunfo de los ciudadanos que marcharon el domingo en paseo de la reforma. Y en 50 ciudades. Y en 50 ciudades del país, 55 ciudades del país. Este, yo creo que es un, insisto, este es un triunfo y que se debe cuidar. Yo diría nada más una cosa, defendimos la democracia formal. Hace falta defender con esa garra la democracia sustancial, la democracia sustantiva, la que nos iguala a los mexicanos en un hospital, en una escuela, en seguridad pública, que sea igual la seguridad privada, la escuela privada, el hospital privado, al hospital público, a la escuela pública, o a la seguridad pública. Entonces, con esa misma garra, hay que defender la democracia de fondo, la que hace vivir mejor a la gente. Segundo, la marcha que anuncia el presidente después de lo que dijo el diputado Mier, 27 de noviembre, domingo. Diputado Mier, que es poblano, que es muy amable y todo, tiene que tragar camote. Entienden bien en Puebla qué significa eso. Porque va a perder. Va a perder esa reforma si la quieren poner otra vez y moverla en una coma. Y segundo, pues la marcha de, lo acaba de anunciar él, lo digo yo, la marcha del presidente será una marcha fúnebre. ¿Pero por qué? Porque está muerta ahora la reforma que quería. La van a votar 20 al día siguiente, según nos acaba de decir. La marcha va a ser el domingo, 27, y según nos acaba de decir Ignacio Mier, el proyecto es que se vote el lunes 28 o el martes 29. No, es una marcha fúnebre porque es una marcha en la que, es una marcha de la derrota electoral obradorista. No, electoral no, del proyecto de reforma electoral. Sí, por eso, es legislativa. El éxito de la marcha del INE, lo dije hace ocho días, será la muerte de la reforma. Pues ahora ya hay un éxito, entonces esa marcha será. Y no me gusta, Ciro, no me gusta. ¿Qué no te gusta? Que el presidente convoque desde el poder a marchar. Es un ejercicio de narcisismo político. Es un ejercicio que, como tú lo decías hace un rato, lo hizo López Portillo el día primero de mayo, Luis Echeverría. Pero lo hizo en 1922 Benito Mussolini, la marcha a Roma. La marcha de la victoria. Sí, a Roma, a Roma. El fascismo militarista, fascismo militarista. Hacía marchas con los gobernantes. En 1975, unos días antes de morir, Francisco Franco también llenaba la Plaza de Oriente, ahí en Madrid. Y vengan los aplausos de narcisismo, cuacionanismo, para autobanagloriarse. Autosatisfacerse. Sí, autosatisfacerse. Eso es bueno. Sí, 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 eso es, eso es, el placer de verse, el placer de sentirse. Entonces, vamos, van el pueblo a llevarlo a su casa, se mete en la Palacio y se queda el pueblo en la calle. Eso es lo que va a ocurrir. Es locación propicia para decir que el secretario de Gobernación, cuando era gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, intentó la ley Garrote, intentó una iniciativa que impedía el libre tránsito a las vías de los medios de comunicación y que lo aprobó el Congreso en julio del 19 y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay que decirlo, el partido MC, la impugnaron y por unanimidad no se avaló esa ley Garrote. ¿Y eso qué tiene que ver con? Tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que tienen libertad también el presidente, en eso tiene razón de marchar, tienen libertad también los progubernamentales y de este lado, al menos del mío, no habrá ningún insulto, ni adjetivo, ni epíteto en contra de ellos. Eso tiene que ver... Acabas de decir que es... Marcha fúnebre. Tienen reminiscencias fascistas, hiciste una analogía... Pero yo creo que no estoy adjetivizando, yo estoy diciendo... Yo estoy diciendo que desde el poder... Ya estás como ellos, como el presidente dice, yo no pongo adjetivos, yo solo caracterizo. Estoy diciendo que la Comisión de los Derechos Humanos festejó la de Rosario Piedra que se haya permitido la libre manifestación a una acción de inconstitucionalidad en la que la señora Rosario mintió diciendo que la promovió ella cuando la promovió Luis Raúl González Pérez en un comunicado que aquí tengo. Yo lo único que quiero saber de la manifestación pública es que cumpla con el reglamento de manifestaciones públicas, aquí lo tengo. Quiero saber, nombre completo de la persona que lo organiza, el nombre del desfile, qué manta van a llevar. No les va a costar ningún trabajo poner a cualquier persona. Quiero saber el nombre de la marcha, porque todos tenemos derecho. Quiero saber... Ya lo dijo el presidente. Es una marcha que lo va a acompañar al presidente, al Zócalo, donde rendirá su cuarto mensaje o dará un mensaje por sus cuatro años de gobierno. Quiero saber que el número estimado de asistentes, todo eso lo exige el gobierno. Espera, te lo podemos decir Manuel y yo desde ahora. Varios millones. Varios millones. Ponle el número que quieras. Voy más. Varios millones. Entonces, voy más. A ver, de una vez, ¿qué te gusta? Cuatro millones. Pues nomás que no pongan a Martí a contarlos, porque... Martí va a convertir a los cuatro millones. Pero es que Martí convierte el agua en vino y el vino en agua. Los cuatro millones los va a convertir en cuarenta y dos millones. Todo mundo tenemos derecho a asociarnos. Artículo nueve de la Constitución. Pero nada más que no pongan a marchar al ejército. Eso lo digo con toda seriedad, porque ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. El ejército va a marchar el domingo. El 20 de noviembre. Si es armada, si va al ejército, entonces no es en Paseo de la Reforma. Ciro, es como se llamaba antes de Paseo de la Reforma. Es en el Paseo del Emperador. Esa marcha. Así se llamaba. ¿Qué te hace pensar que va a marchar el ejército? Pues el ejército es pueblo uniformado, le quitan el uniforme y marcha. ¿El ejército va a marchar en el... El militarismo, el militarismo en México. El domingo, porque es 20 de noviembre, y lo hace todos los años. El militarismo en México, avenida Paseo de la Reforma, la reforma fue quitarle a los militares poder. Benito Juárez, van a marchar sobre el Paseo del Emperador. Y hay que decirle al emperador, como en el cuento de Christian Anderson, el emperador va desnudo. No habrá un solo militar marchando ahí. Como militar, ya si algún soldado quiere ir por... Pero lo que está diciendo, por lo que está diciendo, lo prohíbe la Constitución. Por eso, pero no habrá... Ninguna reunión armada, nada más que no vayan armados. Aquí dice, ninguna reunión armada. Esas letras no las puse yo, las puso el constituyente liberal, no los conservadores, de 1957. Estas letras no las puse yo, las pusieron los liberales que traicionan con el militarismo en México, el gobierno del emperador. Y en esa marcha hay que gritarle, el emperador va desnudo. No que no vas a decir, no vas a insultar, nada. Es insulto decirle striptease, es insulto nudista, es insulto de... A ti te dijeron, tú eres un stripper. Saint-Claude, en francés, les decían así a los descalzonados y tumbaron al rey de Francia. Híjole, ya me confundí con tantas caracterizaciones. A ver, que el striptease, los desnudistas, los soldados, el Paseo de la Reforma, el Paseo del Emperador... Pero tenemos tiempo, Germán, senador, ¿no? ¿Tú también traes cara de confundirme? Pues yo, la verdad, estoy intentando poner atención, señor. Bueno, manda, coro. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Nada más para cerrar el tema de la marcha a la que está convocando el presidente López Obrador para dentro de dos domingos. Tienen derecho a marchar. Segundo, es una marcha fúnebre porque está muerta la derrota, está muerta la reforma. Está derrotada la reforma electoral del obradorismo. El INE no se tocó y la marcha del domingo pasado triunfó. Por lo tanto, la marcha que viene será una marcha fúnebre. Y yo creo que... Va a ser una gran demostración de fuerza. Sí. Creo que es el objetivo. Que no le alcanzó para salirse con la suya y hacer un INE tramposo como el que presidía Manuel Barlet Díaz. Váyase con su INE y váyase, Manuel Barlet Díaz, de los asuntos electorales en este país. Le ganamos.